Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan, yo me llamo Sandro. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan, el color de tu Trigal. Trigal, ay Trigal, dame el Trigal de tus amores, para calmar viejos dolores. Con el pan de tu Trigal, con el pan de tu Trigal, Trigal, ay Trigal. Rigo maduro allá en tu pelo, robo quizás la luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto. Soy el molino de tu amor, ay Trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida, si ya es mío tu Trigal, si ya es mío tu Trigal. 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 Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Trigal, dame tu sorco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, si es mío tu trigal. ¡Fuerte el aplauso para Sandro! ¡Qué manera de menear ese cox sin sacadera, Sandro! ¡Muy buenas noches! ¿Qué le pareció a Neil Gandarilla? ¡Ay, Sandro! ¿Cómo te digo esto? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Mira, no voy a ser agresivo por primera vez en este programa. Si bien estás un poco cerca del personaje, eso es algo que siempre te lo he dicho, pero Sandro tenía una manera muy especial de interpretar estas canciones que no son tan energéticas, que no está tan cerca de su estilo. Siempre él tenía como canciones más pasión y más energía, pero aún así, él tenía esa misma energía traducida en una balada. Y no he visto eso hoy día. Y creo que eso es algo que tenés que trabajarlo en la academia. ¿Qué le parece, Sandro? Bueno, bien, hay que escuchar las recomendaciones del jurado. Muchas gracias, más bien. Bueno, vamos a escuchar también a otro jurado. ¿Qué le pareció a Vladimir? Hola, Sandro. Buenas noches. Buenas noches. Pues, tratándose de una canción que no te exigía tanto, era la manera de lucirte también en ese sentido. Si bien me gustó que hayas un poquito empezado ya a trabajar el tema del baile, me gustó la parte donde viniste a cantarle directamente a Andrea. Pero, ¿qué sucede? Sandro, cuando le canta a una mujer, Sandro sonríe, Sandro provoca, Sandro mira, Sandro aprovecha los rasgos que tiene esa boca grande como para que la mujer se sienta intimidada. No, conmigo no se meta, Vladimir. No, no, no. Yo no he cantado, no he hecho nada. No, mi amor, es la boca grande de Sandro que te ha dicho. Ah, perdón, perdón, me lo toqué. Es que ya no la defensiva. Entonces, usted vino, tuvo la intención y todo eso, pero lo hacía serio. Y ahí acabó con el clímax de la situación. Cuidado con eso. Muchas gracias, voy a seguir trabajando. Es que se me ante belleza, no ha debido intimidar, pues no. Andreita, ¿qué le pareció a usted? A mí me encantó Sandro. Gracias. Bien. Los movimientos de Sandro estaban. Me encanta que usted me haya interpretado esa canción para mí. Me gustó. Gracias. Con todo el cariño. Sacó la sensualidad de Sandro. Y parece que Vladimir se fue molesto porque usted lo contradijo. Abandonó el set. ¿Qué pasó? Bueno, Sandro, ¿qué le parece? ¿Está dividido el jurado? Sí, bueno, feliz, feliz por las recomendaciones que nos da. Y bueno, que me dan en particular. Bueno, así voy a seguir trabajando mucho más y mucho más hasta poder ser el doble perfecto de mi querido artista Sandro. Gracias a toda la niña gente. A los amigos ahí, a la niña gente que me visita esta noche. Muchas gracias, en verdad. Sandro, pero vamos a hablar de Vladimir, que yo no sé qué pasó, no sé si se molestó, se salió, no sé, pero fue después de que dijo eso a Andrea. Pero yo recuerdo que él tiene una deuda contigo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Cuál era la deuda? Recuérdale a la gente. ¿Qué deuda tiene contigo, Vladimir? Que me iba a enseñar a bailar, a mover las caderas, me dijo. Ah, yo se lo voy a cobrar después de la pausa, aquí las deudas se pagan, querido colega. Ya venimos.